¿Ya estas listo para jugar a Injustice 2? ¿Quién de los personajes confirmados es tu favorito y a quien meterías tu? Aparentemente ya se están haciendo costumbre las filtraciones de los juegos que están a punto de salir, en esta ocasión le tocó el turno al nuevo juego del estudio que nos trajo Mortal Kombat X, Injustice 2, ya que hace unos días se dio a conocer una lista con todos, o casi todos, los personajes seleccionables que aparecerían en este juego La diferencia entre esta filtración y la de otros juegos, es que Injustice 2 está solo 4 meses a salir a la venta, así que es muy probable que en este momento ya esté completamente formado el roster entero de personajes, chequemos esta lista de luchadores, que tanta posibilidad tienen de aparecer los personajes y que héroes y villanos de DC Comics que no estén en la lista queremos que entren, comencemos personajes que ya fueron confirmados de una u otra forma que también les días se impulsan los pasos que vienen juntos entonces aún no simplemente se impulsan los córdeles a trabajar en esta filtración y que también se les dañar a la venta, así que están formaciones o no es que no, la un tristeza, va a encontrar un poco de fuerza o que además se les dañar a la venta, así que estén a las patrarias de la venta. Estos conceptos que se les dañar, en este momento, ya que se des grapevira a la venta, así que se les dañar de ¡Gracias! 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 Personajes que aparecerán como trajes alternos de otros pero que tendrán diálogos y voces héroes y villanos que casi por seguro volverán Personajes que tienen una oportunidad decente de aparecer por uno u otro motivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos personajes en mi opinión no tienen ninguna oportunidad de aparecer, ya sea porque sus habilidades no encajan bien en un juego de peleas o por motivos de historia del primer Injustice. Y por último, estos personajes no están contemplados en la lista, pero en serio creo que quedarían muy bien en un juego y sobre todo, sobre todo, en serio quiero utilizarlos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció? ¿Cuál de los personajes de esta lista quieres utilizar? ¿O qué personaje de DC Comics quieres tú que aparezca en este juego? Y de ser así, ¿Qué posibilidades crees que tenga? Déjalo en los comentarios, junto con cualquier idea o sugerencia que tengas y recuerda, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que pueda interesarle, síguenos en todas nuestras redes sociales y si te gusta lo que hacemos, suscríbete a Game Oxygen para que no te pierdas de nada, adiós.